Y porque cantar me hace feliz, ¡ahí les va esta! Y claro, todavía no practico, claro, no me sé la canción, claro, no sé cantar, ¡ahí les va! Esto es Enigma Norteño y la Ventaja, Javier Díaz. ¡Chao! Hijo de Baltasar, el que se les fue a pelar, no más pa' que vean la talla. Vienó Coríba y la historia comenzaba. No por ser hijo de Baltasar, piensen que no le buscabas, le perreaste allá en Chihuahua. Cuando el gobierno cayó en busca de su patrón, mientras a todo sopio, contigo se la peló. Los chingazos aguantabas, con un señor de respeto trabajabas. ¿Qué pasó mi muchachón? Supe que se la rifó, eso dijo aquel viejón. Y su nombre preguntó, ¿te pareces a un amigo? Sí señor, soy Javier Díaz, de quien dice soy su hijo. Pero a mí me gusta ganarme lo mío, contestó. Y ahí cambió su destino. ¡Uh! No me equivoqué yo, se equivocó Enigma, se equivocó la Ventaja. Se equivocó la letra, ¿ok? No, no sé si la letra está mal. No, habían unas cosas que... Ok, una palabra, que la letra estaba mal. Se hizo jefe de las plazas, Veracruz, Cancún, Oaxaca. Barcos y avianes llegaban. Repletos de volvo blanco, sí, somos colombianos, también grandes sinaloenses. El azul y el chico Fuentes, lo querían por ser buen gallo. Fuiste yerno y como un hijo de Don Mayo. Con todo el porte de jefe, y un acento sinaloense, así lo veía la gente. Unas cachas de alacrán, las que se veían brillar, cinto y botas avestruz, así le gustaba andar. De Tijuana hasta el D.F. No se había visto tanto billete verde. ¡Make it rain! ¡Woo! Lo vamos a recordar cuando se ponía a tomar y la música ni a hablar. Era con Isi y Julián, los que siempre le alegraban. Su caballo, el R-15, zapateabas con la banda. ¡Chau! Cantándole su corrido, recordamos a Javier, ese que más le gustaba. ¡Woo! Arriba la vida, suscríbete. Hola mi gente bonita, sígueme en todas mis redes sociales. En Facebook, Instagram y Snapchat, Lala's VIP. Y claro, en mi canal de YouTube, Arriba la Vida. ¡Suscríbete!